buenos días buenos días hoy es martes no sé qué día es hoy exactamente pero antes del trabajo vamos a pasar a un lugar a desayunar comida típica mexicana o sea se unos taquitos de barbacoa y los quiero invitar a que conozcan ese lugar bueno no no que conozcan el lugar a que me vean comer tacos de barbacoa vamos nos hemos llegado a los tacos son conocidos como los tacos de la federal 1 porque están justo enfrente de la prepa número 1 o sea no es que sea la mejor prepa sino que es la federal número 1 bueno vamos a darle a esos taquitos esto es producto de esta salsa de estos tacos están de lujo banda son los tacos de la federal número 1 recuerden aquí en acapulco cuando vengan pregunten si están por la diana pregunten dónde están los tacos de barbacoa los tacos de la federal 1 buenísimos vámonos se acabó un día más de trabajo banda ocho horas sentados no es nada sano así que vamos a ver si hoy empezamos con algo de actividad física vosotros vamos vosotros vamos a ver si nosotros vamos a ver si os pasamos en el結or vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver su